Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil herirnos por aquí en costado Que soñan despiertos, es un gran pecador Si no te tuviera voz, que estás caminando en busca del sol Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, y a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier atarde a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesa, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, la cobardía no se puede Resistiré, las apariencias, el que dirá Todos los moldes, la repotencia, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir En este vacío sin resonar, un grupo con tal sin sentido Y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar Si no te tuviera voz, que estás caminando en busca del sol Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca Y la rebeldía para resistir, tanta pesadilla Pero aquí estás, de a mi lado vas, gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipogesía, la mentira, la violencia, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, porque la vida es un desafío Resistiré, porque si siento es que estoy vivo Porque le tengo aquí contigo Y vale la pena, amigo mío Resistiré, resistiré Si no te tuviera voz, como costaría sobrevivir Resistiré